Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo, soy dermatólogo en Madrid, España, y en este vídeo voy a hablaros sobre un tema de bastante actualidad últimamente, que es la sarna o la escabiosis. Vamos a aprender qué es, cómo se trata y las características más habituales de dicho cuadro. Así que, adelante, vamos con ello. Bien, pues la sarna o escabiosis es una parasitosis producida por un pequeño ácaro que se llama sarcoptes escabiei, la variante humana, que produce una infestación, esta colonización de nuestra piel, produciendo pequeños surcos en la misma donde se reproduce y va diseminando esta infestación a lo largo del resto de la piel. Lo más característico de este cuadro de la escabiosis o sarna, es que produce un picor muy intenso, incluso muchas veces desde unas fases muy tempranas en las que puede que ni siquiera estemos viendo ninguna lesión muy evidente. Y es un picor muy intenso, como digo, y sobre todo nocturno, de predominio nocturno, que dificulta mucho el descanso, incluso conciliar el sueño con el trastorno que se supone para los pacientes. El mecanismo de transmisión de la sarna, del ácaro, es por contacto estrecho piel con piel. Habitualmente, pues personas que mantienen un contacto estrecho sexual o en instituciones cerradas, residencias, albergues en las que puede haber un contacto más estrecho entre los residentes. También es posible la transmisión del ácaro por contacto con ropas o sábanas, aunque es menos frecuente esta vía de contagio. Y las manifestaciones fundamentales de la escabiosis o sarna es, como hemos comentado primero, el picor intenso, incoercible, de forma de predominio nocturno. Y las lesiones más habituales, tempranas y más características son lo que llamamos los surcosacarinos, que son esas pequeñas lesiones de distribución lineal, como una pequeña lesión lineal en la que se puede ver incluso una pequeña vesiculita en la parte distal donde anida la hembra del ácaro. Y suele darse en organizaciones más específicas como en la zona de las muñecas, tobillos, entre los dedos, en las areolas, también en las mujeres sobre todo. Y nos permiten con mucha frecuencia hacer un diagnóstico con bastante precisión del cuadro. Según avanza el proceso sin diagnóstico y sin tratamiento, pues es frecuente que aparezcan lesiones mucho más inespecíficas, como pequeños granitos rojos en costados, en axilas, en la zona de glúteos, en piernas, bastante inespecíficas, pero que en el contexto adecuado y con una buena historia clínica, pues nos permiten también sospechar que pueda tratarse una escabiosis. Hay otro tipo de lesiones que son los nódulos escabióticos, que son lesiones más profundas, como agultamientos, como casi como granos profundos en zonas como glúteos y zona genital, escroto, vulva, que también son bastantes características y nos permiten afianzar muchas veces el diagnóstico de sospecha. Un dato importante es precisar que la sarna en adultos, de forma casi constante, no afecta a cuello y cabeza. El picor ahí no es producido por la sarna. Sí puede hacerlo en lactantes, en bebés, en periodo lactante, cuando lo hace, cuando afecta a la escabiosis, puede hacerlo en también esas zonas, cabeza y cuello. Y por último quería comentaros cómo es el tratamiento de la sarna. Clásicamente se ha utilizado de forma habitual un tratamiento tópico con permetrina, el 5% en crema. Y es un tratamiento que es bastante eficaz. Consiste en aplicar esa crema desde el cuello hasta los pies, todo el cuerpo, haya o no haya lesiones. Se aplica una primera vez y se repite esa aplicación una semana después, un poco para afianzar la respuesta del tratamiento. Es importante destacar que el tratamiento deberían hacerlo todos los convivientes de una persona afecta por escabiosis, tengan lesiones o no. Y por supuesto, pues también las personas que tengan un contacto estrecho, pues parejas y demás, para evitar que haya una transmisión de vuelta. La desaparición de los síntomas no es inmediata, pero en pocos días se alivia bastante ese picor, aunque tarda semanas en desaparecer por completo seguramente, pero ya es un picor mucho más controlable y mucho más manejable de cara al descanso y demás. Las lesiones que se han producido por escabiosis, pues también pueden tardar unas cuantas semanas en ir desapareciendo, sobre todo las lesiones que hemos denominado nódulos escabióticos, pero finalmente desaparecen. Tan importante como tratar nuestra piel para acabar con el ácaro que habita en la superficie de la epidermis, es el tratamiento de toda la ropa que pueda tener el ácaro habitando ahí. Es cierto que el ácaro fuera de la piel humana, más allá de 72 horas, no suele sobrevivir, pero es importante realizar este tratamiento también de dicha ropa. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Pues bueno, lo aconsejable es lavar toda la ropa con agua caliente mínimo 60 grados y mi recomendación también habitual suele ser que además, pues en ropa de cama, ropa camiseta, prenda interior y demás, que está muy muy en contacto con la piel, pues también planchar las costuras es una medida extra que puede ayudar a que no sobreviva ninguno de los ácaros. Y si bien es esto que acabo de decir en cuanto al tratamiento hasta ahora es cierto, en los últimos años estamos encontrando un índice bastante alto de resistencia del ácaro a la permetrina tópica, con lo que estamos cada vez más utilizando en caso de no respuesta adecuada, tratamientos por vía oral con ivermectina. Es un tratamiento en pastillas vía oral que también se toma en una aplicación, en una toma única y se repite a la semana por afianzar respuesta, suele ser más eficaz y en los últimos tiempos, como digo, pues es algo que estamos utilizando con más frecuencia. Bien, pues espero que os haya resultado útil este vídeo sobre la sarna, sobre la escabiosis. Cualquier duda que tengáis, como siempre, dejadla en la sección de comentarios aquí abajo. Dadle al like al vídeo que me ayuda mucho a que se difundan mejor estos vídeos y que otras personas que no conocen el canal lo conozcan. Suscribíos igualmente por si no lo habéis hecho para ayudar en esta tarea. Y nada más, me despido, un saludo y hasta el próximo vídeo.